denominados Marco y Centre, que es el sistema de entrega y recepción entre la Secretaría de la Contraloría y el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Esta mañana nos acompaña el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. El licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado. El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, secretario de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrante de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. El licenciado en Contaduría Certificado Manuel Palacio Serrera, titular de la Auditoría Superior del Estado. El licenciado Jorge Alberto Rejón Chan, titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado. El licenciado Gerardo Martínez García, oficial mayor del Congreso del Estado. Bienvenido. El diputado Ramón Javier Padilla Balán. Bienvenido, diputado. Cedemos los micrófonos al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio para que nos dirija un mensaje. Gracias más que nada darle la bienvenida a Rafael del Pozo y al titular de la Auditoría Superior del Estado, así como al presidente de la Gran Comisión, a los compañeros diputados, y al titular del órgano interno del Congreso del Estado, a Jorge Rejón, a esta importante firma de dos acuerdos muy importantes y trascendentales en materia de lo que es la modernización, sobre todo en el ámbito administrativo, para que quede con claridad ante la opinión pública lo que este Congreso, conjuntamente con el Poder Ejecutivo a través de sus dependencias, está haciendo para demostrar a la ciudadanía la transparencia, el mejor manejo de la información y el mejoramiento de la misma. Yo les doy la más cordial bienvenida al Congreso del Estado, a esta decimoquinta legislatura, y les agradezco su presencia para que podamos continuar con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. A continuación, tendremos con unas palabras a cargo del secretario Rafael Antonio del Pozo de Ergal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí siempre un motivo de gran alegría y un honor estar en este Congreso, en esta legislatura, en este Congreso de todos, en esta decimoquinta, acompañado de los diputados de la decimoquinta legislatura del Estado, con quienes hemos establecido una alianza, un trabajo conjunto, me parece muy productivo en términos de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, en donde este Congreso ha dado muestras fehacientes, ha dado con su actividad prueba de que realmente la agenda de rendición de cuentas y de transparencia ha sido un punto central medular del trabajo en esta gestión. Y hoy nos volvemos a encontrar, no es la primera vez que estamos reunidos, no es la primera vez que tengo el honor de estar en este Congreso y que además de recibirnos, de que nos reciban como gobierno del Estado en esta casa de todos, en este Congreso. Agradezco mucho al diputado Eduardo Martínez, desde luego también al diputado Villanueva, también desde luego al diputado Ramos y al auditor superior y al titular del órgano interno de control, a Jorge Rejón, por estar presenciando este evento importante. Ya en el pasado hemos suscrito otros convenios importantes en materia de rendición de cuentas, pero hoy creo que damos un paso muy importante, recuerdo cuando inició esta decimoquinta legislatura, cuando iniciaron, cuando empezaron, cuando se tomó la decimoquinta legislatura, no había ni siquiera reglas mínimas para normar el proceso de entrega-recepción. Recordarán muchos de ustedes, de los medios, que dieron cuenta de la situación en la que se inició el trabajo de esta decimoquinta legislatura, en donde no había ni siquiera claridad de lo que se estaba recibiendo, ni en la parte informática, ni de recursos humanos, ni de recursos financieros, ni ningún tipo de control administrativo, ni de inventarios, ni nada, ninguno de estos temas. Y hoy me parece que se da un paso más, en el sentido correcto, con dos instrumentos, uno que es el convenio marco de coordinación, que atiende, digamos, a fortalecer la vinculación y la capacidad institucional del órgano interno de control del Congreso del Estado, para que a través, digamos, de la coordinación con la Contraloría del Estado, que quien por su tamaño, digamos, es el órgano interno de control más robusto en el Estado y que tiene, pues, más herramientas que puede poner a disposición del mayor número de órganos internos de control y que además hemos trabajado, Jorge, nosotros, con la Comisión Permanente de Contralores en el Estado, justamente para ir fortaleciendo esta agenda, ¿no?, de manera progresiva, de tal suerte de que se vayan instrumentando una serie de plataformas y que muchos de los pasos que ha dado el Ejecutivo del Estado, el Gobernador Carlos Joaquín, en relación con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, que hoy son una realidad y están disponibles para que la supervisión y la vigilancia de los ciudadanos de la actividad pública sea constante, sea permanente y, sobre todo, sea completa, sea a través del análisis y el acceso a la información de datos duros, en formatos inteligentes que permiten una valoración del ejercicio y del desempeño con base no en la sospecha o en la suposición, sino con base en el estadístico y en el dato duro que tan importante es para que el proceso, digamos, de fiscalización y de rendición de cuentas sea el adecuado. Y además, ahora también firmamos el convenio del Centro, que es el sistema de entrega-recepción, perdón, de entrega-recepción, y vale la pena hacer una precisión en relación con este Centro. El Centro tendrá que adecuarse, evidentemente, al marco normativo del Congreso, que entiendo es reciente, que establece modificaciones a su forma de organización interna y que tendrá el Centro que sea responsivo a esta estructura orgánica y esta forma de organización administrativa nueva del Congreso, pero que conserva lo relevante. Lo relevante del Centro es que es un mecanismo que garantiza que el proceso de transferencia de recursos humanos, de recursos financieros y de recursos materiales, es decir, de los inventarios, de un servidor público saliente al servidor público entrante, cualquiera que sea el lugar que ocupe en la estructura administrativa o en la estructura orgánica de los entes públicos, se haga con el mayor nivel de transparencia, es decir, que se pueda tener plena certeza de cómo fue la transferencia de los activos, de los recursos humanos, materiales y financieros, de un servidor público a otro servidor público sin que exista posibilidad ninguna de que luego no sepamos dónde quedó la bolita, qué expedientes se transfirieron, qué personal había, en dónde estaba, cuánto ganaba, una serie de elementos importantes que abonan en el sentido correcto de la transparencia que hubiéramos querido, estoy seguro, los diputados hoy de la decimoquinta legislatura tener ese nivel de claridad cuando recibieron esta legislatura y hoy afortunadamente en vez de apostar por la sinergia, perdón, por la inercia, están apostando por la transparencia a través de una acción proactiva que genera un nivel de certeza que nunca antes se había tenido en el Estado en materia de procesos de entrega y recepción y que evidentemente apostamos o hacemos votos porque el proceso se vaya, se siga consolidando en beneficio de todos los ciudadanos del Estado de Quintana Roo, que estos espacios, estos procesos de transparencia y de apertura se adopten, sean adoptados por los ciudadanos y sean espacios conquistados por la ciudadanía en beneficio de la rendición de cuentas, de nuestra obligación de servir y de enterar y en beneficio también de su derecho a saber, a conocer, a tener información útil en formatos además accesibles con un lenguaje también accesible que permita una verdadera observación y una verdadera vigilancia de la actividad pública. Por lo demás, agradezco muchísimo, diputado, gracias, gracias a diputados, perdón, gracias por la anfitrionía, gracias por invitarnos, gracias por esta colaboración decidida que hemos establecido durante estos ya casi tres años. No sé si sea la última vez que tendré el gusto de verles, por lo menos en esta decimoquinta legislatura, pero ha sido para la Contraloría y para el Gobierno del Estado verdaderamente un motivo de gran alegría poder avanzar en estos temas durante este periodo de tiempo. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por el compromiso y por la oportunidad que nos brindan de contribuir y de colaborar desde la Secretaría de la Contraloría, desde el Ejecutivo del Estado, en estos ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Queremos agradecer la presencia de la diputada Teresa Sonia López Cardiel, así como también del licenciado Hassan Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo. En este momento se realizarán las firmas de los convenios. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, diputado presidente Eduardo Martínez Arcila. Y por la Secretaría de la Contraloría del Estado, licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal. Primeramente, se firmará el convenio denominado MARCO, cuyo objetivo es la promoción y coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental. De igual manera, firman como testigos el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, el licenciado Manuel Palacio Serrera y el licenciado Jorge Alberto Rejón Chan. Gracias, señor presidente Eduardo Martínez Arcila. De igual manera, procederemos a la firma del convenio titulado Centre. El cual busca contar con un sistema electrónico para el registro de los expedientes que generan sus diversas áreas en el cumplimiento de sus atribuciones, conforme a la normatividad aplicable, facilitando la obligación de llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos asignados en el desempeño de sus funciones a la conclusión de su encargo. Asimismo, firman como testigos el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, el licenciado Manuel Palacio Serrera y el licenciado Jorge Alberto Regón Chan. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado Eduardo Martínez Arcila, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias. Bien, pues gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a los medios de comunicación. Desde luego, a los compañeros diputados de esta decimoquinta legislatura, al secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo. Y, pues bueno, damos, si bien es cierto, hace algunos días inició al interior del Congreso todo el procedimiento que va a regir a todos los cubículos de los diputados, comenzando por nosotros los diputados, y desde luego todas las diferentes áreas y direcciones de las que se compone la administración pública, el servicio público de este Congreso, inició todo el procedimiento de ir juntando la información, agrupando la información. Hoy, con esta firma, se oficializa el apoyo que hemos recibido de parte de la Secretaría de la Contraloría al facilitarnos el sistema donde, precisamente, se está subiendo toda la información, se está ordenando la información como bien lo dijo el secretario, ese innovador, como Congreso, entrar a esta dinámica de entrega-recepción. La nueva ley orgánica, como ustedes saben, ya ha sido publicada, establece las nuevas áreas, las nuevas direcciones, el nuevo órgano de gobierno que tendrá a vigor a partir del 3 de septiembre, y en esa ley ya se contempla más a detalle todo el procedimiento de entrega-recepción. También debemos ser claros, esa parte será aplicable a partir del 3 de septiembre y aplicará, desde luego, al nuevo Congreso, porque hay órganos que ahorita no existen y que, evidentemente, es imposible entregar un órgano que no existe. ¿Qué se está entregando? Pues, lo insisto, de todo el material que tengan los cubículos de los diputados que tenemos, lo que sí está en la ley actual del Congreso es la responsabilidad que tienen las comisiones, los secretarios técnicos, para poder preparar toda la información de cada una de las comisiones y dejarlo a disposición para que el nuevo Congreso, los nuevos diputados, los que queden en esas comisiones, puedan acceder a toda esa información. Que, les comento, cuando llegamos, pues, realmente ese era un trabajo que hacía proceso legislativo, pero no había manera de identificar la responsabilidad de la comisión o de los integrantes de la comisión que se fueron al dejar la información. Ahora sí lo va a hacer, sí lo va a ver, y los propios diputados están muy atentos a cada uno de estos procesos que están llevando ya en sus oficinas y, desde luego, toda la parte administrativa del Congreso del Estado, que estamos ya en esta dinámica, si se puede decir que para efectos administrativos hacia el exterior, prácticamente el Congreso ya cerró esa parte, únicamente se está corriendo el día a día con las obligaciones internas, en todo el tema administrativo, de nómina, de personal, en todo lo interno, pero ya hacia afuera han cesado, han concluido contrataciones y, importante destacar que la próxima legislatura va a recibir un Congreso con suministración del mes de septiembre intacta, desde luego, sin ningún tipo de deuda, de acreedor que pudiera tener el Congreso y con el recurso íntegro de cada administración para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es lo que restaría del ejercicio fiscal. Es importante porque le da certeza a los servidores públicos, comenzando con los diputados que entregamos, es importante también porque le da claridad a quienes mañana asuman el cargo como diputados y a las áreas administrativas también, que asuman los cargos y la nueva legislatura determina los cambios que consideren necesarios hacer. Y se entra en un esquema donde normalmente no está regulado a nivel nacional. Los procedimientos de entrega y recepción de los Congresos normalmente no están regulados por la naturaleza del encargo, donde los diputados prácticamente son responsables, digámoslo así, del poco recurso material que tienen en sus oficinas, una computadora, dos computadoras, un escritorio, cuestiones muy básicas, porque realmente su trabajo es hacer leyes, tomar decisiones legislativas y dejar constancia de todo ello. Hoy tenemos una gran ventaja, desde que inició la legislatura y se fue mejorando día con día, pues al final del día todas las sesiones fueron públicas, están grabadas, ahí está el material, incluso ese a disposición también, que sirve como un archivo digital. Y que desde luego que para futuras controversias que pudiera generarse, ahí está disponible y es de consulta pública. Yo le agradezco al secretario Rafael del Pozo repetir el ejercicio que hicimos, que aquí mismo lo dimos a conocer, cuando en mayo se inició con las declaraciones patrimoniales, que también fue el sistema que nos proporcionó la Secretaría de la Contraloría y que permitió a través del órgano interno de control recibir las declaraciones patrimoniales de todos nosotros los servidores públicos de este Poder Legislativo. Al frente de la entrega-recepción estará evidentemente como parte de sus obligaciones establecidas en ley, el órgano interno de control y la Oficialía Mayor del Congreso. Entonces, pues les agradezco la presencia del auditor. Hay que recordar que la Auditoría Superior, si bien tiene autonomía técnica y de gestión, pues están marcados dentro del Poder Legislativo de Quintana Roo. Y también, desde luego, es parte fundamental en estos procedimientos de entrega-recepción. Entonces, con esto el Congreso de Quintana Roo se declara totalmente listo para dar los pasos necesarios a fin de tener una entrega-recepción ordenada, transparente, con certeza. Y también los nuevos diputados pueden estar seguros que recibirán la información que por ley este Congreso tiene que dejar a disposición y a conocimiento del nuevo gobierno interior que tendrá este Congreso con la llegada de la decimosexta legislatura para el periodo constitucional 2019-2021. Pues es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y si tuvieran alguna duda o pregunta, pues estamos, me supongo el secretario y los aquí presentes en el presidium para poderla contestar. ¿De cuánto es la insuficiencia presupuestaria que le están dejando? Pues la administración es la que se ha establecido mes con mes. La administración que mes con mes nos da, CefiPlan. Este Congreso, de su presupuesto total, no crean que el presupuesto lo tenemos para todo el año ahí, asentado en nuestras cuentas. Mes con mes, de acuerdo a la planeación que se hace, la CefiPlan va haciendo las administraciones mensuales. El dato exacto lo tendría el oficial, que son las cuatro administraciones restantes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Considerar que en diciembre es la administración más fuerte porque es cuando cubren todos los, obviamente el tema de aguinaldos, primos vacacionales, todo lo que tiene que ver. Hoy en día este Congreso tiene garantizado para este último mes de esta legislatura poder cumplir con todos los compromisos derivados de las relaciones laborales que se tienen con los trabajadores, que concluyen su ciclo de 31 de agosto y que llegaron con esta legislatura y que al igual que la decimosexta seguramente podrá en su momento dado decidir generar nuevos contratos. Tiene considerado también los finiquitos por la conclusión del encargo de los diputados y todo, en fin, todo lo que se presupuestó para este mes de agosto y teniendo por delante las cuatro administraciones que hace la CefiPlan al Estado. El dato exacto lo podrá tener ahí el oficial. ¿Tienes el dato ahí, oficial? De hecho debe estar ahí publicado el presupuesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta información de entrega-recepción está disponible al público y a partir de cuándo? Esa es buena pregunta. Sí, gracias. Bueno, lo que convenimos es compartir el sistema de entrega-recepción que es una herramienta informática que lo que hace es permitir, digamos, a través de la generación de anexos, son más de 50 anexos, en donde se dividen, digamos, los tres rubros de los que consta este proceso de entrega-recepción, que son básicamente recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Como bien decía el diputado Martínez Arcila, depende de la estructura orgánica de cada ente público, la forma como se, digamos, se articula el proceso de entrega-recepción, pero los anexos son los mismos y el proceso de carga de la información, el responsable de carga, se define por unidad administrativa. Bueno, respecto a la pregunta de si es público, lo es los anexos que por disposición de la ley de transparencia y acceso a la información es pública, es decir, no sería posible tener, por ejemplo, acceso a toda la plantilla de personal con la información, evidentemente que es información personal y que está protegida, respecto del personal que trabaja en el Congreso. Si lo es, por ejemplo, toda la información que es la información financiera, la información relacionada con los gastos, la información relacionada con los inventarios, es decir, con la información que la ley de acceso a la información pública establece que es pública. Y lo que nosotros estamos conviniendo ahorita no es ampliar, digamos, las obligaciones en materia de transparencia, ni acotarlas, sino ordenar el proceso a través del cual la información que es pública y que está publicada a través de los portales de transparencia se entrega de forma ordenada, de tal suerte que después tengamos mucha claridad en qué condiciones se recibió o se llevó a cabo el proceso, la transición entre servidores públicos entrantes y servidores públicos salientes, ahora con motivo de la, digamos, de la conclusión del periodo constitucional. ¿En el caso de que no se cumpla o alguna área no cumpla, haya alguna transición? Bueno, la ley de entrega-recepción, que debo decir, no aplica necesariamente para el Congreso del Estado, es decir, la ley que existe en el Estado es una ley que se diseñó para normar el proceso de entrega-recepción del Ejecutivo del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, y que también se aplica a los municipios, pero no a los otros poderes del Estado ni tampoco a los órganos constitucionales autónomos. Cada uno regula su proceso de entrega-recepción. Repito, lo que nosotros estamos conviniendo es la plataforma a través de la cual se va a dar certeza de la existencia y la carga de la información, pero no el procedimiento. El procedimiento estándar dice que se tiene que firmar el acta de entrega-recepción, es decir, la fecha de corte del sistema es la fecha del último día del cargo, es la fecha con la que cortan la información, digamos, administrativa, y hay 30 días para la firma del acta de entrega-recepción y suele haber después un periodo, en el caso del Poder Ejecutivo, es de 60 días para hacer observaciones al proceso de entrega-recepción y puede llevar a una audiencia, a una reunión de aclaraciones que tiene el efecto justamente de dirimir alguna controversia por falta de claridad en alguno de los anexos de los que constan justamente en este proceso y por decir algo, voy a poner un ejemplo, supongamos que hay cierta cantidad de vehículos que se debieron entregar o que se entregaron y que a lo mejor el día anterior alguno pudo haber entrado al taller por la fecha del corte, a lo mejor no aparece a la hora de hacer el conteo de los vehículos y en el acta y en la reunión de aclaraciones lo que se hace es justamente decir, oye, dijiste que me entregaste 20 vehículos, hay 19, sí, fíjate que el vehículo 20 está en tal lugar porque se descompuso el día tal, aquí están los documentos con los cuales se esclarece la ubicación, digamos, de este vehículo o de cualquier otro recurso, estamos hablando de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. En los tres rubros el sistema permite tener, digamos, una especie de radiografía, una foto del último día de la administración, de la gestión del Poder Judicial, digo, del Poder Legislativo y cómo se va a recibir, cómo va a recibir la nueva legislatura y el aparato administrativo, porque no solamente es para efectos de normar el proceso de entrega y recepción de las oficinas de los diputados, sino principalmente del aparato administrativo que es el que le da soporte y el que está responsable directo del ejercicio del gasto, de la administración de la nómina, de la verificación de los inventarios. Entonces, para eso es justamente la herramienta. ¿Actualmente entonces no cuenta con sustento legal? ¿Tendrá que ser la decimosexta legislatura la que reforme la ley para que contemple este tipo de actividades? ¿Me revolvió un poco? O sea, ¿para que ya esté normado y cuente con sustento en la ley? Sí está normado al interior del Congreso y en la nueva ley que entra en vigor el 3 de septiembre, trata de ser claros, la ley vence a una Junta de Coordinación Política. Evidentemente este Congreso no puede entregar una Junta de Coordinación Política porque no existe la Junta de Coordinación Política. A eso me refería cuando digo que hay temas en la nueva ley que entra en vigor a partir del 3 de septiembre, donde trae todo un capitulado de entrega-recepción, que no es imposible que se aplique a estas, inicialmente porque no existen esas áreas. Pero en cualquier ente público, aún en el Congreso, existe una normatividad básica para la entrega-recepción. Lo que se viene a hacer con esto que se firmó hoy es darle una mayor orden, una mayor claridad bajo un sistema informático que ayuda, eficiente, transparenta toda la recepción de los documentos por las experiencias que nosotros vivimos cuando recibimos el Congreso. Evidentemente esto va a ayudar en gran medida a los actuales servidores y a los nuevos que estén a partir del 3 de septiembre. Y si me permite, diputado, nada más precisar. La herramienta informática es muy importante porque evita que haya alteraciones en la información. Es decir, el trabajar con papel, como se trabajó históricamente, pues, digamos, daba poca certeza del momento en el que iban sucediendo las cosas. Ahora la herramienta informática, digamos, existe una huella digital del momento de la captura y de la manipulación o de la captura de los datos. Entonces, da certeza de en qué condiciones estaba realmente, digamos, el último día de esta legislatura y en qué condiciones inició o va a iniciar o iniciará la próxima legislatura en todos los rubros que comenté. Recordarán que al principio de esta legislatura fueron temas discutidos y argumentados y en materia de análisis en medios, por ejemplo, temas como los de la nómina. Ahora no habrá posibilidad, no hay posibilidad ninguna de que esta situación se repita porque el sistema permite dar certeza de cuál es la nómina y la plantilla de personal y los niveles que cada uno de los servidores públicos del Congreso tienen al día último o al día primero de la nueva gestión, con la certeza que da que no es posible manipular esa información ni antes ni después por la huella digital que tiene el sistema. Muchas gracias. Muy buenas tardes.